El Servicio de Trabajo Social del Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito cuenta desde ahora con un moderno espacio de atención terapéutica para niños y adolescentes de ese cantón. La jefa de trabajo social indicó que en el hospital se abordan casos como violencia de varios tipos, agresiones, negligencia, abuso, entre otros, por lo que contar con un espacio idóneo para abordar a los pacientes resulta prioritario. Máxime, tratándose de una población menor de edad en condiciones de vulnerabilidad. Es un espacio donde se les brinda una atención tanto individual como familiar en la consulta social y como grupal. Se trabaja con las familias, con los niños y adolescentes, se coordina articuladamente con instituciones como el PANI, a través de la comisión, su sistema local de PANI, con la unidad de coordinación local. Lo que anteriormente se ha venido trabajando con es el proyecto Mesoamérica con adolescentes y también con el programa de transición y programa de atención integral a la adolescente, conoció el PANI, que estos son espacios amigables para dar una buena atención hasta a nuestra población de niños y niñas adolescentes del cantón. De acuerdo con la funcionaria, el servicio de trabajo social tiene varias modalidades de atención, individual, grupal, familiar y casos referidos desde emergencia que requieren hospitalización. Diferente modalidad, dependiendo de la situación o la condición de vulnerabilidad que presente esta población. Y a nivel grupal, también las temáticas según los diagnósticos que se presenten, según los índices que se presenten en el cantón. Igual los diagnósticos que atendemos tanto en la consulta social, de los casos que se refieren de emergencias, de hospitalización o referencias del MED, del Ministerio de Educación Pública o otras instancias, donde hemos, se han incrementado los casos de violencia, en este caso de las agresiones, de maltrato, de negligencia, abuso. Entonces, trabajamos de darle ese enfoque, trabajar a nivel terapéutico, tanto con los niños como las familias, ¿verdad? Que es nuestro propósito. Por otra parte, el director del Centro Médico hizo hincapié en la necesidad de disponer de este tipo de espacios, en lo que se puede abordar de forma pronta y oportuna a estas poblaciones. Este hospital trabaja de forma articulada con instituciones como el Ministerio de Educación Pública y el Patronato Nacional de la Infancia, para el abordaje integral de esta población. Gracias. 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 Gracias.